Bueno, hola amigos de Virtualizate y de WAPA.TV, estoy por aquí visitando Hub 787, probablemente el edificio más avanzado tecnológicamente. Esto es casi un búnker militar. Realmente, aquí es impresionante todo el sistema de seguridad, el sistema de enfriamiento, todos estos racks. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, compañías como Facebook y Google cuentan con edificios igual que este. Y este está localizado aquí en Puerto Rico. Nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a ver de qué se trata Hub 787. Los invito a que me acompañen. ¡Vamos! Bueno, nos encontramos en el Hub 787, que es esta nueva estación de cables submarinos que Prepanet lleva construyendo por los últimos tres años. Y la intención es mudar la antigua estación, que está a un bloque y medio de esta localidad, para albergar más cables submarinos y fomentar el crecimiento en el área de telecomunicaciones internacionales en Puerto Rico. ¿Por qué este edificio es tan importante desde el punto de vista de crecimiento tecnológico y económico para Puerto Rico y el Caribe? ¿Es un edificio normal o un edificio más? Bueno, el edificio está ubicado en uno de los puntos estratégicos de telecomunicaciones internacionales de la isla, en Puerto Rico. Estamos frente a la entrada principal de cables submarinos de Puerto Rico, por donde entran todos los cables. Es básicamente la calle Tartac y aquí en el balneario, no el balneario, en la playa de Isla Verde. Este es el Alambique. Y entran todos los cables por ahí. El edificio los recibe en la esquina Isla Verde de calle Tartac. Y sirve como el portal de salida internacional para todas las telecomunicaciones del país. En Puerto Rico no existe actualmente un edificio con las mismas características de este. Tampoco en el Caribe. En el Caribe hay algunos más pequeños. Pero lo que lo distingue es la conectividad a la cantidad de cables submarinos que llegan a la isla, que son 10 cables submarinos, 9 sistemas. Ingeniero, el tema de Prepanet ha sido a eje de la controversia de los pasados meses. ¿Y este edificio es costeado por Prepanet, por la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿En qué consiste? Porque yo creo que se había alegado en un momento dado que esto era una inversión de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿En qué consiste esto? El proyecto del edificio fue costeado todo por la banca privada del país. Fue un proyecto diseñado exclusivamente y únicamente por Prepanetworks, en conjunto con la banca privada en Puerto Rico. Y llegamos a unos acuerdos muy favorables. Y logramos hacer el proyecto realidad como lo ven aquí hoy. En temas de tecnología, compañías, ¿qué compañías o qué cosas pueden pasar aquí? ¿Por qué esto puede ser importante para el desarrollo económico? ¿O cómo esto beneficia al país? Porque alguna gente pudiera decir, bueno, pues qué chévere. Hay cuatro ingenieros, muchas lucecitas, el internet rápido. ¿Pero qué significa eso? Bueno, las tendencias en la tecnología y en la industria ahora van todas dirigidas hacia la nube. Aplicaciones en la nube, dispositivos que dependen de la información que leen de la nube. Todas esas tendencias van a ser apoyadas por este edificio. Lo explico. Por ejemplo, si usted tiene dispositivos como en su teléfono o bandas de actividad de las que usa normalmente para hacer ejercicio, todos estos dispositivos se conectan a la nube para depositar la información y después desplegarla a través de una interfase que ya sea en su teléfono o en su computadora, para darle la información correspondiente a su actividad o a su actividad física, a sus condiciones de salud, etc. Si nosotros logramos acercar esos repositorios a la isla, mantenerlos cerca y proveer un vínculo confiable y de alta velocidad, la experiencia de los usuarios en la isla con esas aplicaciones va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora. Que los repositorios se encuentran en la costa este o en Estados Unidos específicamente. Para ser más específicos, en términos de distancia y transmisión, es aproximadamente 20, 25, 30 milisegundos entre Puerto Rico y los repositorios actuales que utilizamos como Netflix o de Apple o de Microsoft con Office 365. Si nosotros movemos eso aquí a un sitio como este en el Hub 787, podemos bajar esa cantidad de tiempo a menos de 5 milisegundos, a 3 milisegundos. Y la experiencia del usuario utilizando esas aplicaciones es mucho mejor. Increíble. Bueno, estamos muy impresionados con todo el sistema de aire acondicionado, los racks, y no todo el tiempo uno tiene la oportunidad de entrar a un edificio tan tecnológico como este. ¿Qué tiene esto y qué hace esto diferente a un otro edificio de tecnología o de networks en el país o en otras partes del mundo? Específicamente, se diseñan estos proyectos considerando la infraestructura de energía y la infraestructura de agua y la infraestructura de telecomunicaciones. Cuando se toman esos tres elementos como principales en el diseño, pues todo gira alrededor de esos tres elementos. Así que tenemos una robustez en la infraestructura de energía. Tenemos dos generadores de 2 megavatios con suficiente combustible para operar aproximadamente 60 días desconectados de la red principal de la autoridad. Tenemos una cantidad de agua almacenada en tres tipos de cisternas que dan para apoyar la operación del edificio para cerca de 60 días. Y además tenemos varias entradas de facilidades de telecomunicaciones, tanto para los proveedores locales como para los proveedores internacionales. Eso convierte el edificio en un centro de datos y de telecomunicaciones robusto, que puede operar aún cuando enfrente situaciones o huracanes o situaciones atmosféricas que normalmente afectan los edificios normales. ¡Gracias!